Un momento por favor Muy buenas chicos, que tal, buenas tardes Venga, mira se me ha llovido Buenas chavales, como estamos, como estamos Buenas tardes, buenas tardes Hola a todos chicos, hola a todos Perdonad por el retraso Es que te hace cosillas y no me da tiempo Así que antes de que empiece el Madrid El Real Madrid, que tenemos partidazo de Champions Que empieza a las 9 Digo, bueno, vamos a estar haciendo un indirecto Vamos a intentar matar el caballero del Crisol Que es una bestia parda Y como siempre chicos Es un placer Y bueno, vamos al lío chicos A ver si es que puede matarlo este mariconceta Que estaba por aquí abajo, este de aquí Y también quiero esperar, pero eso supongo que lo haremos mañana Quiero esperar esto de aquí abajo Llegamos hasta aquí Pues todo esto por aquí Todo esto Y después seguiremos la historia Por supuesto, claro A ver por ahí Vale Y tenemos que quedar por aquí también Todo esto Buah chaval Tú fíjate Llegamos hasta aquí Que está la zona del El bosque lebrinoso Por aquí Y trapa nuevo Muchas cosas Pero bueno Queremos hacer primero esto Y después seguir un poquito la historia Así que venga Vamos Nos Vámonos 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 Por aquí Vámonos Vámonos A ver si vas capaz de matar al caballo del crisol Es duro Es un rival duro Duro Tenemos ocho mil y pico de runas Que no está nada mal No podemos subirnos de nivel No Y no me quedan en runas, ¿verdad? No me quedan en runas para Oh, sí A ver si tiramos los diez mil Para gastarla Y algo de vacío Tenemos partidazo Real Madrid PSG Con ese gran Mbappé Que es el líder de ese equipo Es el líder Es el que manda Y ya está Ni Messi Ni Mbappé Es Mbappé Ese equipo es Mbappé Da igual Messi ya no Messi ya fue Fue una bestia Y ya está Se acabó Sí, tiene su calidad Tiene su toque Pero no No es lo que era antes Vale, sí Podemos 11 mil ¿Qué subo ahora? ¿Qué es subir destreza? También necesariamente Para llegar a 100 de aquí Pero eso lo de más adelante Yo creo Así que voy a subir Destreza otra vez ¿No? No voy a subir vida Voy a subir más vida Tenemos un poquito más de vida Vale Lo que es complicado Esto de Me se había cerrado Es complicado de conseguir Vale Va otra Voy de ahí, tío Me ha dado Me ha dado Si estaba por aquí Si no recuerdo mal Vamos a ir Mira, ya estamos por aquí Vamos a conseguir unas Unas Ovejita Que no conozca Esa forma de hablar de Ovejita Que busque a Carmen Sevilla Una Ovejita Vale Estaba por aquí abajo ¿No? Sí, aquí de izquierda Está por ahí Mira, ahí tenemos un montón Hola, buenas Aquí un montón de cabras Y de carneros Para conseguir huesos Para hacer flechas de fuego O no sé O flechas normales Pues se te acaban Las otras flechas Para poder crear cosas Ahí está ¿Veis? Y puedo crear más de esto Mira, esto se puede crear más Vale Esto viene genial Tener aquí Vale Borda de fuego también Vale Mira, ¿veis? Las flechas que he dicho Y plumas, ¿veis? Ahí está Flechas de fuego Mira, flechas de veneno, tío 24 que he hecho ¿Esto qué es? La luz muestra el camino Pero no sigue su orden Vamos a hacer una Por si acaso Ah, puedo crear de estos, tío 18 tengo Genial, aquí tenemos un montón Equipamiento Tengo 10, vale Tengo 4 Si tengo 1 Si tengo 7 Vale, vale Que tenemos un poquito De cositas Pobrecitas Vale Vámonos a por él Bueno, vamos allá Enemigo brutal Muy fuerte, tíos Muy fuerte Vale, tenemos todo, ¿no? Aquí va Un momento Tenemos esto Que es mejor de contraguardias No sé si Si este hombre Tiene algún golpeo Algún Creo que sí Pero no estoy seguro Vamos para allá Bueno, tenemos un calor Primero Ha chupado, ¿no? ¡Hola! 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 ¡Lo hemos chupado! ¡Ay! ¡Qué tonto! No Pájaro ¡Ay! He sido dando vuelta ¡Uy! ¡Uy! He sido dando vuelta Porque si no ¡Corre, corre, corre, corre! A por mí, cabrón O sea que tengo poca vida ya Eso es Vamos cabrón Vamos cabrón Quiero correr, tío, me ha pillado, hijo de puta Le chupémos un montón de vida, ¿eh? Me imaginaba que le chupésemos tanta vida, fiaros, ¿eh? Le he dado cuatro o cinco golpes nada más y... Le hemos chupé mucha vida, tío Bastante, bastante, ¿eh? Más de lo que yo pensaba Cuatro especiales que hemos dado ¿Por qué cojones me pone a eso aquí? Me ha matado allí, ¿no? Vaya, caballero del crisol Mátame ya Mátame ya, porque vamos Joder, tío Es que empieza fatal, empieza fatal Porque quería correr, no corrió Y ya empieza fatal Como empiece a ser mal, tío, ya no va igual Ya reintentro todo el combate, macho Venga, vamos Hola, hola Hola, mierda Vamos a ponerle esto de fuego Abrete de fuego Tío, me coge Hostia, tío Esa que me da Joder, puta Con el puto escudo De mierda Otra vuelta, Alex Tío, me ha matado No es que siempre te hace lo mismo Coño, vale Siempre te hace lo mismo Ya lo Cuando tomas vida Qué pesado, eh No es que siempre te hace lo mismo O tomo vida Pumba Ya, no, ya lo he gastado toda la vida Ya Lo Lo Gracias por ver el video. ¿Dónde va a estar lejos, tío? ¿Dónde va a estar lejos? Vente para acá, tío. ¿De verdad que lejos vas? ¡Ay! ¡Qué puta cola esa, tío! ¡No me la esperaba, macho! ¡No me la esperaba! Este tío no lo encuentro en ningún lado. No me parece que lo he buscado. No me parece que lo he buscado. Hasta que ahora había tontería de ceso. Sí, cabrón. ¿Pero qué quieres eso? ¡Quitame vida! La he tomado por el culo. ¡Ah! Dos veces. Pensaba que era una vez. Antes era capaz de esquivar el escudo, tío. De la vuelta, me giraba andando así. Y no me daba, ya no soy capaz. Me da. ¡Joder! Pues me gusta mucho dejarme de la zona. Porque si yo tengo que venir a por esto... ¡Ah! 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 No me dejas hacer eso, por si no... No, no, que no me dejas. No. Y sigue, y sigue, ¿eh? Todo lo venga, hombre. Hijo de puta, de cabrón. ¡Venga, hombre! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para! ¡Para, tío! ¡Que no dame vida, hombre! ¡Claro, tío! ¡Es que no para, tío! ¡No para! Y vuelve. Y cuando te das vidas, vuelve también. Y vuelve a venir. Y vuelve a venir. Y sigue, ¡boom! Y sigue como en el rango. Y tiene esa espada de larga que tiene. Y no te deja, no te deja para recuperar vida. Ya me he ido a por él, le voy a ir por él, a ver si consigo, yo sé. Que paro un poco. Es que no para. El cabrón. Cuidado. Me he atorcido, pero. Pero aguantarlo más el embiste que hace. Tío, un monote cargado, tío. Mira el cabrón, mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, sigue, mira. Ahora. Joder. 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 Joder, ese último me da tiempo a saltarlo, tío. y, ese último me da cuenta, tío. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Lo ha pasado? ¡Ahora! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy aquí todavía! ¡Hijo de puta, tío! ¡Se está olvidado! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te dejas los huevos! ¡No! ¡No me lo le das! ¡Ahora! ¡No! 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 ¿Qué estaba haciendo, tío? Corre, 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 corre No me dejes ir Hijo de puta, no me dejes ir No me dejes, no quiere que me de más vida Ya están lejos, tío, de verdad Es que... Ven para acá, hombre Ahí Puta cola, tío No la espero nunca, tío La espero tarde siempre Puta cola de mierda, macho Joder Corre, corre, 20 Me tengo que dar tiempo Corre, corre, corre Me quedan 20 minutos Bueno, un poquito más, ¿no? Tome los 10, más o menos cuarto Tengo los 10 minutos Rola No, no, no. Voy a aguantar la segunda. Pues no aguantar la segunda, tío. Tengo que ampliar la segunda, saltar y ya la tercera. Y darle. Pero no aguantar suficientemente la segunda, entonces Mada con la segunda y ya la tercera ya, 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 ya. Este niño tendrá... Tiene que tenerlo, ¿no? Tiene que tener algún movimiento que tenga que... Un golpe normal que se haga parry, ¿no? Tengo que probarlo. Recuperalo. ¿Qué pasa? Ese no, seguro que no, es uno normal, tampoco es cargado, joder, uno de esos, uno de esos puede ser, yo tampoco creo yo. Es muy difícil el parry, es muy difícil con el punto, hacer así justo como te da el tío. Este es algo normal, que hace normal, yo sé, puede ser, pero claro, eso queda justo. Vamos al parry con otro enemigo, este es muy complicado. Eso quiere hacer yo eso. ¿Ves? El golpe que tengo que aguantar, el segundo, joder, el segundo, Alex, el segundo, tío. Tengo que aguantar otra vez, tío, otra vez como un tonto, tío. Tanto, tío. No, uff, unos más, tío. Tengo que aguantar otra vez. 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 Cuidado, cuidado ahora, eh, la puta cola, tío, la puta cola, se me va a acabar, está pensando yo en recargarme de magia, pero, pues, tío, vamos a correr ahora, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! Pero déjame, tío, vamos, cuidado. ¡Eso, Dios! ¡Vete a matar, se me evita, tío, se me evita. ¡No! ¡Uf, pero es mal, tío! ¡Echo, tío, he activado! ¡Echo, esquivado, le he dado al botón! ¡Porque todavía me voy a dar, tío! Otra cola de mierda Otra vez, tío, otra vez Le da dos veces ahí Una puta cola, tío No le pillo el punto, no le pillo el punto para esquivarla Y me caza ahí, me caza, tío, la cola Si no pasa por la cola, yo supongo que todo el mundo Que es este enemigo, casi todos Te da ese problema con la cola En la segunda fase Si no, no es tan meso Le coges el truco a los golpes Y toma es la cola, tío Pero cuando se tira Si le das antes el momento El timing perfecto cuando va a estar por ti Lo esquivas bien Cuanto es un poquito Cuando algo empea Tienes posibilidades de ganar El man es la cola, tío ¿Dónde la ves venir? Tonto, tonto No, no Ya empieza Mira Joder, lo bien que lo había hecho antes, tío Lo bien que lo había hecho antes, macho Es que te pega una hostia y te quita la mitad de la vida, ¿eh? Te quita un 60 o un 50% de la vida, macho De la hostia que te da a ti 2 y 100 entre los meros, vale No creo que lo abro Muy pronto Muy pronto, le damos pronto, tío Cargado Qué cabrón Pensaba que iba a ser normal Cargado otra vez Qué asco ahí Vente para acá, tío Es que ¿Qué haces para yo? Te voy a poner un pesado detrás mía Venga, hombre, vamos Vente para allí Vente para acá Aquí Venga Menos más Me he cargado otra vez, tío Ese, ese Está que es cargado, tío Entonces Tenía la paciencia de esperarlo Tengo la puta, macho Tengo que alejarme de él Que para que no me dé Me costó menos el Derrick Will Este que me metí esta espada Que este, tío Me costó Pero no tanto, tío Es que los escudos Se veían fatal, tío Más porque, claro Tienen menos puntos débiles Pero si esto es de espalda ¿Cómo me vas a apatar para eso? Más porque no tanto tiempo He pegado un golpe más, ¿eh? Porque te me ha pegado Una hostia, vamos Más porque no tanto tiempo Una cola Una puta cola Ese va Una más Futo, dao No, ese me ha pegado Yo he pegado, yo he pegado Yo he pegado No he pegado No he pegado ¿Qué dices, tío? ¿Por qué me vas a darme ahí abajo? Pues bien que está bien He empezado Ya no hace el otro, tío Cabrón Ya no hace el otro que hacía Cuando pisaba el pie Hace la cola Cabrón Es la cola Me hace el cabrón Yo si no puedo darle ahí No sabía que era El de carga, tío Ah, huele la puta, macho Ese que era el de carga Para que este tiene que Hice la fase 2 Que es la de la cola No sea tan complicado Debo que se ha matado ¿Qué hace? Si, lo da solamente al triángulo Ha hecho un gesto No le daba gesto Ah, bien No sé para qué no sé Más físico Más estamina Veníte para acá Ven para aquí, eh Déjate hacer tonto Después de no pasar a perseguirme De cómo me había dado mi vida No sé para qué no pasar a perseguirme No sé, no se puede No voy a dar en cuenta Yo no sé No sé No sé No sé No sé Gracias por ver el video. 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 Ahora... Vale... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 de la torre, mis guías, vamos un ratillo, va a empezar hasta a punto, chavales, vamos gente, vamos al partidazo, y que nos ha dado, tío, es verdad, a ver, que es, magia, guerra, que es ceniza de guerra, no, ceniza de guerra, no es porque no es el arma, no, se mueve un montón esta, tío, mira, todo se puede poner, mira, se mueve un montón, en el que ha ido a la pasada, si, tengo muchas atañas pesadas, fíjate, se mueve un montón, todos prácticamente, yo creo que tengo, este igual, supongo, el patrón fue un lamentado pesado, desmontadora, también, vale, vale, no se que es este, ah, es un hechizo, este, creo que va a estar en el suelo, vale, 21 de inteligencia, madre, niña, flipados, inteligencia 12, este, 16 de inteligencia y 14 de fe, ahora, esto es una pasada, invoca aspectos negativos que persigan a los enemigos, tío, que flipes, tío, encima coste de eso, 14, creo que, esto es, coste del maná, 32, crea una cola flexible que va a la zona ante el lanzador, fe 27, ya puede chupar vida, y está fe 10, mano derecha, encanta el hermano de la mano derecha, con veneno, fe 10, fíjate, esto no es magia, esto es como hechizo, vale, pues es magia, si aquí estuvimos una torre este, pero aquí también, solterránea, a la izquierda, hay un camino aquí de izquierda, por aquí, ¿no? por aquí, a ver que por aquí, hombre, muchas chavales, el botellón que, quédate ya, esta gente en siesta, tío, está la gente dormida, gente, está en siesta aquí en el bosque, no molestéis a la gente, madre, aquí montáis de flores, tío, madre, son todas grandes, colega, pues esto es peligroso, qué tapán que están protegiendo ahí, ya va, el fuego, como daña, tío, 92, listo, noscanbirás. es posible, ah, está muerta, Chau. Madre, que han montado ahí, tío Fiesta Uy, que otro se empaña Uy, si me agarra, tío Justo me he movido para que no me dé el veneno Y si me quiera coger Ha hecho buena vida, ¿eh? A ver, voy a poner veneno aquí Esto, en ti, veneno Pues acaso sube rápido Hostia, anda ahí polen, tío Es muy veneroso Esas pesadas, ¿eh? Esas pesadas Esas ambas, son peores Esas ambas, son peores Esas ambas, son peores Y si me agarra, se me agarra, se me agarra ¡Vamos! Zona asegurada Rona 2, vale ¿Y qué por aquí? ¿Ahí arriba dónde? ¿Aquí arriba vamos? Vamos a ver bolsarado, ¿no? Aureo, Aureo, perdón ¿Y qué hay? Setas, alucinógenas Setas Hostia, se me ha dado, tío La espada que me anda, hijo de puta La espada que me anda, hijo de puta La espada, tío, pego unas hostias, tío Hostia, espera, tío Es un poco lenta, pero Si me coges bien el Lo que es el El timing que tiene de movimiento Ufff Ufff, te lo tenemos aquí ¿Qué dice este? El nuevo fuerte más adelante Vamos a verlo Armamento, material más adelante Galería de morne Galería de morne Hostias, esto está aquí el castillo de morne, fíjate Galería de morne Que putada, tío Que putada, tío Por aquí se ve que va a pasar con otro castillo ese Mira, se puede bajar por ahí También Que te voy a otro sitio, ¿y por aquí? No Pero por aquí sí Hostia, no sé cuidad Es cuidad plena, ¿eh? Hostia, hasta una piedra de estas para esto No hay nada aquí, me cago en vuestra Piedra de forja ¿Más por uno? Tengo una mina de puta madre, ¿eh? Aquí dan cosas que te cagas, tío Que da mucho para... Que se me mataban, tío Vale Es una mina, vale Genial, tío Porque aquí Va a haber cositas Vamos a poder... Para mejorar nuestras armas Porque aquí las armaduras hay que no se pueden mejorar, pero... Acansamos aquí Corades Encendemos el sistema Menos 10 Vamos a hacer una geada rápida por aquí Y mañana le damos caña a esto aquí, ¿eh? ¿A qué nos encontramos aquí? La vista por encima, rápida ¿Qué es eso, tío? Ah, vale, un cabrón de estos Hola ¿Qué me ha dado? A ver... Se nota que ya no me chupas tanto como antes, hijo puta Y se nota ya que... Yo si jarreo Hostia, están poniendo fino aquí los cabrones De puta De puta De puta ¡Ah! ¡Qué me ha dado, tú! Vale Uno de siesta, los huevos de siesta No sabía, tío No sabía, tío Un pejo o salón de pecho No pasa que se le va a dar tiempo guiarme, tío No se ha pensado, tío Va a aparecer otro de detrás Cuidado con ir rápido Vale Gracias, tío Pinta Sí, ya se queda en moscada Ahora ya se queda en moscada Ahora ya es muy tarde De estos pegan Esto lo aguanta, tío Para los teledados Este arma, cuidado, tío Yo digo, de verdad Cómo pega, tío Cómo jarrea, tío Cuidado, ¿eh? Joder, 653 En busca más delante Por lo tanto, alagado sea mensaje Totalmente, tío Si es así Ahí tienes uno Que te vuelven de espalda Pero para que tú vayas así Como cebo Tienes tres, mira, ¿eh? Tenemos aquí Uno aquí abajo Otro allí y otro ahí No, una emboscada Que son tres Emboscada, la lo he hecho No sé si hay alguno más En el techo o algo ahí Hostia, puta Se ha complicado, ¿eh, tío? Un momento Vale, si no hago ruido Pues creo que no se van a enterar Exactamente Dicen que duele Pero no sé si se despreta Pero no sé si se despreta 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 Ah, sí se despreta Vale Vale Suave, suave, cuidado, tío, ¿eh? Uf, esto es enorme, ¿eh? Esto va a seguir grande, grande, grande Uno, de gala, dos Yo por ahí trabajo De ahí Tengo un tío ahí De pico Otro aquí Enfrente de espaldas Otro aquí también Sí, señor, tío Alegría para el cuerpo Me he chupado por ahí Ya Hostia, tío No, está, pote Ya, ya, abíate Abíate ya de Nada, pues voy a dejarlo aquí, chavales ¿Eh? Pues ya son menos cinco Son menos cinco, gente Y voy a ver el partidito, ¿vale, chicos? Así que voy a matar este de aquí Mañana vamos a esta cueva Para, para, tranquilo Vale, gente Y mañana seguimos Putada, pues tengo que ir para atrás Menos más Que no me lanza mucho más Si no, joder Vale, gente Vete Lo guardamos aquí arriba Eso es Vale Aquí Bueno, chicos Estamos por aquí Mañana nos vemos Interesantes Y, chicos Gracias a todos por estar ahí Disfrutar del partido Que sea un partidazo Ojalá Ganar el Madrid Debe por el partido Si pierde, por menos que machaque Y que pegue bien Vale, chicos Así que nada, gente Un saludo a todos Y como siempre Es un placer Si paséis por aquí Por el vídeo Y... Mañana nos vemos Chao, gente Chao Hasta luego Gracias a todos Gracias por ver el video